Desde el área de medio ambiente y de quien nos dirige, la ingeniera Teresita Barrio Nuevo, queremos hacer extensiva la invitación a toda la comunidad para una nueva capacitación que se va a realizar dentro de los cursos y capacitaciones que viene organizando y gestionando nuestra intendente, la doctora Alejandra Fernández, a lo largo del año, en conjunto con el INTA de General Güemes. En este caso, quiero invitar a la comunidad a una capacitación que va a hablar sobre el manejo del agua para riego en huertas, que se va a realizar el día miércoles 5 de diciembre, a horas 18, en la Cámara del Tabaco. Sería importante que aquellas personas que hicieron los cursos anteriores se lleguen porque van a complementar lo que ya saben, ¿no? Claro, así es. Esto sería una continuidad de lo que realizamos en el mes de octubre en dos exitosas jornadas que se realizaron de capacitación sobre huerta orgánica. Y es importante destacar el interés que presenta la comunidad en un rango etario bastante heterogéneo, porque tenemos presencia desde gente muy joven hasta gente que ya inclusive se ha retirado de la actividad económica y presenta un gran interés por cuestiones medioambientales. Y sobre todo, tener en cuenta que estos procesos lo que buscan es imitar justamente a la naturaleza. En el caso de huerta orgánica, obtener una producción para consumo de un producto totalmente casero, libre de agroquímicos, sin ningún riesgo para la salud. Así que también quería ser extensivo con respecto a lo que ya se vino trabajando de vivero forestal. También comentarle a la comunidad que el día jueves 20 de diciembre vamos a tener una segunda parte también de esa capacitación y en este caso vamos a hablar de vivero floral y ornamental. Lo del día 20 se va a realizar en el Centro Cultural y ese va a ser en horario de la mañana, a horas 9. Va a continuar el dictado de la capacitación el ingeniero Sebastián Lorenzati de INTA, que es ingeniero forestal. Y en el caso de mañana, la capacitación la va a realizar el ingeniero en recursos naturales y medioambientes, Fabián Tejerina.